¿Cómo anda la bigobanda? Espero que bien, si me seguís sos un bigote y si no me seguís tan bien, tranquilos, tranquilos que se viene gimnasio, tranquilos que se viene gimnasio, tenemos un equipo que ya se está como armando, tratemos de perder pocas vidas, por favor les pido. Ya se está armando, ponenle que el tipo planta tenga mis dudas, los otros 5 la verdad que estoy bastante conforme, está sólido el team, nos tenemos que ir a la pinga de acá, ¿no? Ok, tenemos que ir al gimnasio de Sabrina, vamos por acá, vamos por acá y nos tomamos el palitro que... Eh, no, para, vamos por el ascensor, el ascensor está en el operativo, no te lo puedo creer, a ver, Tuki... Eh, 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 eh Voy a fijarme en qué nivel está la líder. Hola, ¿cómo andas? Sí, curame, por favor, que nos cae una palo. Bien, le ganamos Giovanni. Y la líder, que sería la... No, perdón, me equivoqué. Es la líder número 6. Al 54 está. ¿Y yo cómo estoy de nivel? Ah, bueno, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos al filo. Estamos al filo, el filo de la navaja. Ok. Para arriba. Por acá no. Por acá no. El otro día uno de los pibes me dijo que me morfimos un montón de rutas. Para capturar. Ah, acá ya elegí. Y me vendría bárbaro que me las canten en algún comentario para... Antes de la liga, ir a todas. Bichos fantasmas y esto. Me chupo las dos pelotas porque no me sirve para nada. Y este gimnasio... Que tiene este pequeño truquito. Que haces abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, siempre en la misma hilera. Subís, bajás, subís, bajás, subís, bajás. Y llegás a Sabrina. Este truquete lo descubrí solo, sin googlear. Cuando era pibe, ¿no? En el... Creo que fue el Pokémon amarillo el primero que jugué. Empecé a hacer esto y dije a ver a dónde me lleva. Y llegamos. Sabrina es la mejor vida de todas. Lo más probable es que... Suframos. Marik. Marik Dark. Si capturamos un Pokémon te llevas mote. Amigo. Bueno. Mi capacidad para ver el futuro no tiene barangón. Puedo predecir a qué entrenadores voy a enfrentarme en los próximos tres años. No predije tu llegada a mi gimnasio. Tampoco entre una tralidad sencilla. Entonces sos una farsante, querida. Entonces sos una farsante. Y yo, Simonet, de Pueblo Garloncha, te voy a pegar un palizón. Por mentirosa. Le estás robando la plata a la gente. A ver. Cinco Pokémon. Vamos a jugar concentrados, ¿eh? Era la de Pikachu. Claro, la versión amaneciera era la de Pikachu. ¿Estamos bien de volumen, Dark? Pogmoth es hielo. Y yo soy hielo y él es eléctrico lucha. Por ende, me llega a pegar un tortazo tipo lucha y me va a doler. Así que... Vamos a poner a Yannick, que es psíquico. Y encima es tierra. Nos doble cubrimos. Bien. Balonigno no me saca nada. Y un psiquicazo... Lo acostó. Bien. Es un buen arranque de capítulo. Es un buen arranque de capítulo. Sin manquear mucho. Es un buen arranque de capítulo. Perfecto. Basto impacto. Eso es tipo dragón, me parece. Ahora yo lo definí cuando... No. No, no, no. Te agradezco. Bien. Subimos todos al 54. Grotel. Grotel es tipo roca. Me estoy dando cuenta que me quedé sin Pokémon tipo agua. No me acuerdo si alguien tiene algo agua. Ah, sí. Moreno. No, Grotel, no. Me lo confundí con el... ¿Cómo se llama? El de Galar. Que tiene la boca tenaza. Bueno, igual creo que con Chuzo lo reviento. Sí, señor. Sí, señor. Pijé en el nombre, pero... Bien. Magneton. Es acero eléctrico. Pepito. Tranquilos. Arrancamos bien. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es este bicho, boludo? ¿Qué le pasó? Se le derritieron los imanes. No es acero. Me re cagó. No, no me imaginé que me iba a pasar esto. Bueno, lo quemé. Me hizo por ahora. No, no te puedo creer. No, no te puedo creer. No, no te puedo creer. No, esta vida es un montón. No, ¿qué es este bicho inmundo, boludo? ¿Qué es ese? ¿Qué es este bicho, boludo? Pero... No, mirá la vida que perdí. No. Me quiero morir, boludo. La vida que acabo de perder, boludo. No, no. El inicio era... Era un litem shiny, boludo. Se me murió en el capítulo 5. Ni me hablé de eso. Eh... Ay, qué... Qué bronca, boludo. La vida que acabo de perder. Me mataron a Pepito. ¿Te mataron a Pepito? Me mataron a Pepito. Skumbang. Qué mala leche, boludo. Me mataron a Pepito, boludo. No me saca nada. Es tierra contra veneno. Lo tengo casi de bosta. Bien, bien. El amor filial. No puedo creer que haya perdido una vida. Te dije que Sablín iba a estar brava, boludo. Te la dije. Cúpitar. Pupitar, 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 Pupitar. Agua. Martillazo. Escudo real. Se protege. Carantoña. No me debería sacar mucho. Se da bien por el casco dentado. Martillazo y se tiene que morir. Es dura esta líder. Sí, boludo. Te la dije. Se veía venir. Me bajó uno muy picante, boludo. Me lo bajaron a Pepito, boludo. No sé, también este mete. Paz mental. Mete tirar el orto. No, boludo. Me arruinó. No, me mató a Pepito, boludo. Mucho tu hermano. No, no caes, ¿no? Con esto me voy. Rojo. No, rojo. No sé lo que me pasó. El profesor no se detiene esto cada uno. Montura Surf. Ah, buenísimo, buenísimo. Para llegar a Isla Canela. Perfecto. ¿Nagregando de Pueblo Paleta o desde Ruta 17? ¿Qué camino debería escoger? Vamos a elegir los dos para... Para capturar. Vamos a ir por acá, porque la Ruta 18 no la usé. No la usé y... Primero tengo que llevar a la Caja de los Muertos. A Pepito, lamentablemente. Objeto. Quitar. Y... Mover. Qué bronca, boludo. Qué bronca. Cómo me lo mató. Eh... Y pongo a Delfox. Entra Bernardo. Y entra Bernardo, amigo. Y sí. Entra Bernardo. Bernardo es... Atacante Especial. Y tiene lanzallame psíquico. Ok, está... Tiene un setup de la san puta, Bernardo. Vamos a dar un par de caramelos raros. Qué bronca, boludo. Me va a dar... Eh... 12. Garra Dragón. Pero Garra Dragón es física. No. Truco floral, ¿qué es? No. Nada más. Vamos a darle... Tres más. Telequinesis. Es psíquico, obviamente. Pero no hace nada. Ahí está. Lo dejamos a 54. Bueno. En algún momento sabíamos que podía pasar. Que iba a aparecer Bernardo. En plantilla. En plantilla. Esperá que no sé si tengo pokeballs. Ultra goals. Dame... Tres. Así tengo quince. Qué derrota... Qué derrota... Cómo me mataron a Pepito, boludo. Pepito venía desde la ruta 2. Lo veníamos haciendo vivir. Y se la venía aguantando el Pepo. Ruta 17. Acá no capturé, ¿no? Pará, me voy a ir a fijar. Ruta 26, 45, 21, 5, 16, 25, 43, 40. Mirá, tengo dos en la ruta 15. Acá hice cagado. ¡Ah, no! Qué estúpido. Es el nivel. Boludo, el suelto. Ruta 9. Zafari. Ruta 6. Paleta. Museo. El fío Zulona. 14, 13. Museo. Museo. Hermín. Estación. Zulona. Marengua. ¿Y los muertos? Laboratorio. Ciudad Verde. Plateada. Tres. Luzo Verde. Celeste. Pentemun. 24. Dos. Champana. Tuna roja. Ok. Podemos capturar tranquilos entonces, chicos. A ver qué sacamos. A ver si sacamos algo picante. A ver. Una valla pa' valla primero, como para sumar. ¿Qué hago? ¿Pesco o pasto? ¿Pesco o pasto? Pasto, ¿no? Pasto. A ver qué sale. Un Victreebel. Bueno. No está tan mal. ¿Cuerpo pesado? No lo mates. No lo mates. No lo mates. No lo mates. No lo mates, gordo. No lo mates. No lo mates. No lo mates. Golpe crítico. Lo hizo poronga. No. No lo mates, boludo. No puede ser, muchacho. No puede ser, boludo. Es una cosa de loco. No está 18. Ok. Pará, acá se captura también. A ver, ¿vos qué sos? A ver, ¿qué sale? ¿Qué es esto? Arboliva. ¿Qué son aceitunas? Arboliva se llama. Arboliva creo que es un árbol de olivas. A ver. Casco dentado. Absorbe agua tiene. Ay, no curé yo. Sí, sí, sí. La pérdida me mató, amigo. Ahora es que lo atrapo. Lo atrapo y después vemos. A ver si no lo mata. Bien. Chupa vidas. No me saca nada. Planta normal. Bomba ácida. No afecta. Yo creo que ahí se atrapa, ¿no? Adentro. Adentro, adentro, adentro. Bien, bien. Bote. Sí, le vamos a poner dark. Que lo tenemos acá en el chat. Bueno. Ahora lo vamos a inspeccionar. A ver qué tal. No, lo voy a poner a la caja de los rip. Bueno, pará. Después lo cambiamos. Un esnísil. Ay, mirá. Me cura. Es la lechuga viviente. Tal cual, amigo. ¿Qué es esto? Islas espuma. Ey, acá hay captura entonces. Acá se captura en Islas espuma. Uy. Bueno. A ver qué sale. Grab blocked. Disculpete, disculpete. Eh... Hasta drenaje. Ok. Casco dentado. Otra hasta drenaje. No te mueras. A ver una ultra. Uno. Ay. No, se va a morir. Falló. Pará, pará, pará. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de Pokémon porque si me pega y me mata. Ah, tiene sombra trampa, hijo de puta. Y se va a morir porque me va a golpear y se va a morir. Se va a morir. No me golpea, no me golpea. No me golpea. Nada, es tipo hielo. Sigo vivo. Metí un ataque especial. Giro rápido y se muere. Sos, boludo, pulpo. Sos, boludo. Sí, serás tarado. Mineral evolutivo, mirá. ¿De qué me sirve ahora? No, pará, acá hay mucho combate. No, no, no quiero. No, no, no. Hay mucho combate, hay mucho combate. Vamos por el otro lado. Vamos por la otra ruta. Nos vamos por Pueblo Paleta y vamos para abajo. Y vamos a llegar a Isan y Salvo. Y dejame chusmear el chaboncito este a ver qué onda. Porque tengo que llegar a Canela. Vamos por acá. Pueblo Paleta. Pará, antes de terminar el capítulo voy a ir al... Al museo, porque me dieron un fósil. A ver qué nos sale. Por ahí tenemos suerte. Y pegamos un... Un bicharraco piola. A ver. A ver. A ver qué sale. Dame uno picante. Uno picante necesito. Un Magneton. Sí, le vamos a poner mote. Le vamos a poner... Este es el turro que me mató hoy. ¿Cómo se llamaba? Vendetta vamos a ponerle. Ok. Este va a ser la... No, no lo voy a agregar al equipo. Vamos a viajar a Pueblo Paleta. Acá. Guardamos. Y nos vemos en el capítulo que viene. ¡Suscríbete!